No hace falta que te golpees, simplemente acepta que todas las personas tenemos en algún momento malos pensamientos que entran en tu mente y se pueden quedar un rato. Déjalos pasar, no te angusties y sobre todo, pues igual distráete con alguna cosa, pero no dándote golpes. Soy Karma Sánchez, soy psicóloga clínica. Imagino que cuando te refieres a la afección popular de manía, la costumbre, el comportamiento poco corriente y podríamos incluir también las supersticiones, no provocan ni angustia, ni consumen tiempo, ni tampoco provocan un deterioro clínico ni social en la persona. Explica un poco el resultado, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no empieza en cinco o múltiple de cinco? ¿Va a pasar algo malo? ¿Te vas a equivocar? Y fíjate que eso es absurdo. Es decir, lo siento, pero es que tu pensamiento no tiene tanta fuerza. Y además aguanta un poquito la ansiedad en algún momento y te darás cuenta como no pasa absolutamente nada. TOC es el acrónimo de Trastorno Obsesivo Compulsivo y se caracteriza principalmente por las obsesiones. Es decir, pensamientos o imágenes recurrentes que aparecen en la mente y se experimentan como intrusivas, no deseadas y que se consideran absurdas o exageradas. Cuando se quieren ignorar, suprimir o incluso neutralizar esas ideas, aparece una gran ansiedad. Y las compulsiones también, que son comportamientos repetitivos o actos mentales que la persona siente el impulso de realizar en respuesta a esa obsesión o también de acuerdo con reglas que deben ser aplicadas de manera rígida. Pequeñas supersticiones o pequeñas cuestiones así las tenemos más o menos todos. En algunos momentos, sobre todo cuando hay mucha ansiedad, pues en exámenes... Eso provoca que entonces empieces a tener a veces estos pensamientos. No hay que confundir preocupaciones excesivas acerca de la vida cotidiana con las características clínicas del TOC. Incluso estudios revelan que entre el 21 aproximadamente y el 25% de las personas que tienen obsesiones o incluso compulsiones no desarrollan de todo el trastorno. Solo un 2 o un 3% desarrollan lo que sería un trastorno obsesivo compulsivo. En este caso seguramente has asociado la relajación que hay después, una eyaculación y por tanto de un orgasmo, a una sensación relativamente placentera y no solo placentera sino eso, de relajación. Entonces claro, siempre piensas que un momento antes de un examen te da ese momento de relax. También hay otras estrategias como puede ser por ejemplo la respiración diafragmática, incluso la respiración pulmonar que bien hecha también te dará esa sensación de tranquilidad y eso sí que lo puedes practicar 5 minutos antes y cuando ya todavía estás en el aula. Realmente podemos tener compulsiones o algún tipo de pensamientos en las que la repetición está presente. De hecho, fijaros que por ejemplo en algunas canciones incluso se provoca un poco que haya esa repetición que así que es rítmica. Evidentemente si no tienes cualquier otra obsesión y esa compulsión, olvídate, déjalo, piensa que es una cosa muy habitual y que nos pasa a todos y a todas y por tanto deja que se vaya y distráete con otra cosa. No solo son temas de comportamiento, que quizás es lo más evidente, como por ejemplo lavarse las manos de manera repetida. Hay personas que tienen una obsesión y entonces la compulsión es justamente pensamientos repetitivos, exagerados y esos pensamientos pueden ser por ejemplo esa persona piensa que puede causar o ha causado un accidente y recordando constantemente desde que salió del trabajo hasta que llegó a su casa, por qué rotundas pasó, por dónde pasó y entonces eso se convierte evidentemente en una compulsión. Te está jugando una mala pasada, ese control que quieres tener sobre todo en tu vida porque creo que no solo te debe pasar con las películas, también te tiene que pasar con otras cosas. Entonces yo sí que te diría que aguantarás un poco la presión y la ansiedad, por ejemplo con una serie corta y digas bueno pues venga hasta el tercer capítulo no voy a mirar el final y después te das cuenta que si la serie tiene cinco capítulos es capaz de llegar al final. Acepta que no lo puedes controlar todo, incluso a veces que hay aspectos buenos de la vida en los que es mejor no saber el final hasta el final, por eso se llama el final. En definitiva el diagnóstico de TOC y de la mayoría de trastornos mentales los tiene que diagnosticar un profesional de la psiquiatría o de la psicología. Eso sí, si sientes angustia, mucho malestar por tus pensamientos o por alguna conducta que tú realizas y eso te hace sentir verdaderamente mal o los de tu alrededor piensan que les hace sentir incómodos o mal y te lo comentan pues sería interesante que consultaras o bien con tu médico de familia o con algún psicólogo, psicóloga de confianza que tengas o también con un psiquiatra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!